Bueno, puede ser que tengamos una porque el árbitro ha añadido 6 minutos y mira que hemos tenido ocasiones, eh Ahí está Carmona con Mía, con Jaume Jaume progresa, se va Jaume, percute hacia el centro A ver si Pietro tiene una, Javi Muñoz con Nico, apertura hacia Ignacio Ahí está Pietro, no, 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 saca la zaga defensiva, la recupera el Deportivo Uche con Javi Muñoz Vamos que puede ser la última, Nico, la pone hacia Héctor Hernández, progresa, progresa el lateral La pone Héctor, queda muerta, ahí está Ignacio, goza el gol, ¡gol! El Deportivo de la Coruña, vamos, que un minuto noventa y tres dejó